Los cristianos católicos coptos del Cairo han celebrado la Nochebuena con draconianas medidas de seguridad en la iglesia de María de Ciudad Nácer. El Ministerio del Interior ha reforzado la presencia de militares y policías en todos los centros cristianos por el riesgo de atentados islamistas durante la Navidad. A la misa en Ciudad Nácer asistieron un representante del gobierno y un enviado del gran imán de Al-Azhar. Señor, pedimos a Dios, dice este fiel, que mantenga alejadas de nosotros las guerras que estamos viendo estos días en otros países y que mantenga a salvo a todo el mundo árabe, todos como una unidad. Tenemos que estar unidos. Espero que todos podamos sentir y conmovernos con el sufrimiento de otros países como Siria o Irak. Hoy rezamos por ellos. También pido que haya paz en nuestro país y para todos los pueblos del mundo. Esta noche las plegarias de los cristianos de Oriente reflejan el mensaje de Jesús de paz y justicia, de rechazo de la violencia y el odio, con la esperanza de aliviar el dolor y el sufrimiento en el mundo. Desde dentro de la caniseta de Al-Azhar, en la ciudad de Nácer, Mohamed Sheik Ibrahim de Euronews.